Colombia arde. Que no estemos en diciembre lamentando el no haber previsto las lluvias, las inundaciones y los deslizamientos mientras todos se echan la culpa entre sí. Por Diana Girardo para Semana. Un incendio es algo que vemos lejano. En nuestras previsiones de vida son muchas las charlas que llegan a la cotidianidad familiar. ¿Qué hacer en la vejez, ante una pérdida de trabajo, si viviéramos en otro país o qué haríamos en caso de un terremoto? Pero muy rara vez hablamos de la posibilidad de tener el fuego en nuestra casa. Ver arder en el hogar es algo que poco imaginamos. El pasado fin de semana alcancé a ver las llamas sobre los tejados cerca a mi casa. Lo que empezó como una quema de hojarasca a un costado de la vía que comunica a Bucaramanga con pie de cuesta, en pocas horas se convirtió en un incendio que avanzaba sin tregua por una loma en la que hay colegios. 1.800 viviendas en el sector de Ruitoque, condominio, un terreno de invasión. Estaciones de gasolina y restaurantes. Al otro costado de la vía está uno de los complejos hospitalarios más importantes del país, una universidad y más conjuntos residenciales. Fueron dos días de angustia en los que los bomberos de toda el área metropolitana de Bucaramanga luchaban contra las llamas, y sus carros cargados de agua parecían diminutas figuras de una maqueta inmensa de un bosque que ardía en llamas. Solo pasadas varias horas del primer día de incendio apareció un anhelado Bambi Bucket, el sistema que permite atender estas emergencias por vía aérea. El día segundo las llamas habían llegado ya al sector del río de Lato, en donde habitantes de varios conjuntos residenciales salieron de las calles y se unieron a los bomberos. Durante horas y horas cuatro helicópteros trabajaron sin descanso por apagar las llamas. Y en tierra bomberos y soldados del ejército trabajaron sin descanso para mantener el juego. La tranquilidad llegó el día lunes. Pero luego sorprendió el páramo de Santo Urbán. Le siguieron los cerros de Bogotá y también el cerro Cristo Rey en Cali. A la lista se sumaron los incendios en Nemocón, en Cundinamarca, en Genesano, en Boyacá, en El Molino, en La Guajira, en Tarquí, en El Huila y un largo etcétera que ya registra 278 incendios forestales, 681 municipios en alerta roja y 7.401 hectáreas quemadas. Nadie pensó que algo así pudiera suceder. Nadie, ni siquiera a los encargados de preverlo. Desde mediados del año anterior, el país sabía que nos enfrentaríamos a un fenómeno del niño sin antecedentes. En muchas de sus intervenciones, el presidente Gustavo Petro advirtió que el final del 2023 y el inicio del 2024 estarían marcados por las altas temperaturas. Y todos saben que con las altas temperaturas vienen los incendios. Todos saben, excepto parece Olmedo López, el director nacional de gestión de riesgo. Hasta hoy solo ha sido objeto de noticias por su no gestión frente a esta emergencia, sino por haber sido suspendido un mes por la Contraloría al haberse negado a responder los distintos requerimientos que se le hicieron para que diera cuenta de su trabajo en la reconstrucción de Mocoa en Potumaya y Piojo, en el Atlántico. Pero es que Olmedo no ha hecho nada. Según lo denunció la representante de la Cámara Carolina Veláez, durante el 2023, a la UNGRD se le destinaron 2 billones de pesos para la prevención de desastres y solo ejecutó un 15%. Tal vez lo más grave es saber que no se giraron los recursos para el mantenimiento del Sistema Modular de Extinción de Incendios, MATS-2, un dispositivo que se adapta a los aviones Hércules C-130 y permite cargar hasta 3.000 galores de agua para atender los incendios. Según confirmó la misma Fuerza Aérea, el dispositivo está inservible desde el 2019. Pero tan pronto la representante Katherine Miranda hizo la denuncia se giraron los dineros. No solo es el no hacer de Olmedo lo indignante, sino haber convertido la UNGRD, una entidad técnica, en un contratadero de amigos del gobierno. Hoy aún sigue sin justificación el contrato que suscribió por el famoso pastor Alfredo Sade por 257 millones de pesos durante un año como asesor jurídico. Para justificar la ejecución del contrato que duró solo tres meses, Sade presentó informes que, según denuncias del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, no son más que copias que los de otro contratista. Dentro de los contratos de la UNGRD figura también Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, por 144 millones de pesos, y el de José Ignacio Ginez Chica, amigo de Petro Burgos, por cerca de 19 mil millones al mes. Un director de gestión de riesgo en Colombia gana cerca de 80 millones de pesos. ¿Alguien ha visto siquiera alguna expresión de Olmedo solidarizándose con los bomberos? No, las redes sociales del director solo están llenas de aplausos en la gestión del presidente Gustavo Petro. Colombia vive la peor emergencia ambiental por incendios de la que se tenga memoria, y para atenderla han puesto al frente una persona que no tiene ninguna experiencia. Su único mérito es haber militado políticamente al lado del presidente Petro. Debemos aprender de lo sucedido. El daño ambiental que está quedando para el país es inmenso. Colombia seguirá calentándose y nos enfrentamos a más incendios y sequías. Y detrás de un fuerte niño siempre viene un fenómeno de la niña. Que no estemos en diciembre lamentando no haber previsto las lluvias, las inundaciones y los deslizamientos mientras todos se echan la culpa entre sí. Postdata. Gracias a los cientos de bomberos, soldados, policías, miembros de la defensa civil, campesinos y voluntarios que han atendido sin descanso los fuertes incendios que se han presentado en todo el país. Su entrega es la que ha hecho que no estemos narrando lo vivido en decenas de muertos civiles y hogares destruir.